En el área de corrientes políticas en la Asamblea Legislativa, los diputados coincidieron en los efectos positivos del gran debate presidencial de Asder como ejercicio democrático, en el que participaron tres candidatos a dirigir el Ejecutivo. Para mí que fue un debate muy respetuoso, cada uno de sus planteamientos, hubo más propuestas que otras veces. Es que se hizo una democracia y qué pena lo del otro, ¿verdad? Que prefirió poner la carpa. Sin embargo, criticaron la ausencia del candidato de Ghana, Nayib Bukele, quien, a la hora del debate, presentó su propuesta de plan de gobierno, pero en una producción pregrabada, según evidenció FEPADE en una publicación aclaratoria. Que no estaba nada en transmisión en vivo. Y, por supuesto, él como su metodología es leer, ¿verdad? Gobernar un país es de personas serias y responsables, no de payasos. En tanto, los diputados de Ghana... Y por ahí se piensa, pues, que es ponerse ante un debate, que pueden perderse algunos puntos. Respaldaron a su candidato y revelaron por qué su aspirante presidencial no se presentó. Porque pueden haber algunas situaciones ahí de desventaja con respecto a los demás candidatos, en el sentido de respuestas que se puedan dar a algún tema. Y por qué iba a bajar puntos y se supone que es el iluminado y que todo mundo está, ¿cómo se llama? Todo mundo está hasta que le sale, y perdón por lo que voy a decir, que se le sale la baba por él. Porque es el que está esperando medio mundo que le venga a resolver la situación y que es el que tiene todas las respuestas habidas y por haber. ¿Cuál es el miedo entonces? El diputado del FMLN proporcionó a el noticiero estas imágenes que evidenciarían el origen de algunas propuestas del partido de la golondrina. Y de ahí, cabal, copiaron un párrafo entero. Ahí está copiadito textualmente. Tanto para el debate de la Universidad de El Salvador como para el de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores, los cuatro candidatos se comprometieron a presentarse, pero en ambos, el acuerdo fue incumplido por el aspirante de Ghana. Esta es la segunda vez en que Asder desarrolla un debate presidencial. Al primero asistieron todos los candidatos en el marco de las elecciones de 2014. Con imágenes de Moisés Renderos, para El Noticiero, Adriana González.